vámonos con César Bono fíjate que yo esto nunca lo hubiera esperado decir eh te lo juro que no el caso de Nicola Mayor siempre me ha parecido que César Bono tiene una de las carreras más impecables limpias y que nada que ver con los escándalos no nada que ver a lo largo de los años yo he platicado con él muchas veces de hecho en algún momento también hablé con su esposa porque tengo el teléfono de la que era su casa que no sé quién viva hoy ahí pero entonces yo le hacía entrevistas súper bien César Bono siempre ha sido tipazo con con los medios sí de los mejores cómicos claro Frankie River la toalla del mojado la toalla del mojado para los que no nos perdíamos vecinos exacto pues mira está metido en tremendo tremendo lío tremendo escándalo tremenda controversia porque pues él reveló hace algunos días que está en proceso de divorcio sí ok de su esposa hasta el momento que se llama Patricia Castillo Castro perdón Patricia Castro y tienen más de 30 años de casados es una barbaridad una vida no 30 años de casados es una vida bueno total de que él contó que pues ya es su expareja ya aseguró que existió violencia durante el proceso de separación o sea mi Frankie Rivers la pasó mal aparentemente dijo hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías en violencia violencia verbal que a fin de cuentas es lo mismo que te dio un golpe con el bastón o que te dio a que te diga algo que te ofende a ti o a tu familia dijo César Bono en una entrevista esto se pone tremendo o sea la violencia estuvo fue verbal verbal pero pues sí tiene razón la verbal aplica igual que la física bueno pues deja que te den un buen no 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 se aplica igual duele mucho también las palabras lo que pasa es que como dicen estrellado no la violencia física sí duele unos días pasa y ya pero la violencia verbal es la que se queda por años no claro claro mira dice respecto a las declaraciones emitidas recientemente de la supuesta violencia verbal pues ella ella escribió un comunicado sí y dijo que dice referente a la supuesta violencia verbal que desencadenó mi separación de César Bono con el apoyo de mis hijos emito este comunicado con la finalidad de limpiar mi nombre y de frenar la propagación de falsas noticias que siguen atentando contra el honor de mi familia subrayó asegura que la decisión de terminar con su matrimonio fue para evitar situaciones de violencia dice hace unos meses César y yo decidimos dar por concluido nuestro matrimonio debido a circunstancias personales que no nos permitieron continuar este camino juntos esta decisión se tomó en el momento adecuado justamente para evitar que nuestra relación quedara en malos términos los altibajos en las relaciones de pareja son completamente normales pero la manera en la que se está dejando ver ante toda esta situación es falsa yo no soy figura pública y por lo tanto me gustaría que mi vida privada y la de mi de mi familia continúe así lejos de cualquier tipo de escándalo concluye el comunicado ahora entiendo que no eres una figura pública pero pues él sí y él decidió hablar y como decíamos también es lo que hemos dicho de hacer arámbula a Luis Miguel etcétera o sea cada quien en una relación tiene una versión y tienen derecho a contar esa versión si César Bono dijo eso yo creo que por algo lo dijo no me parece una persona a lo largo de los años que he conocido a César Bono por entrevistas no me parece una persona visceral yo pienso que algo pasó por entrevistas y los que no lo conocemos por entrevistas sino por su trabajo y por lo que ha pues manifestado toda su carrera pues es su trabajo no amor a su trabajo nunca hablado de su vida privada entonces ya cuando habla es cuando es por algo es por algo yo tengo una entrevista de él donde justamente me habló creo que de su primer matrimonio y de y de cómo conoció a esta esposa actual igual y lo voy a buscar para mañana tenerlo cómo se conocieron ellos dos cómo surgió y cómo hablaba de ella hace algunos años enamoradísimo no hablan ahora y cómo y cómo hoy las cosas han cambiado según lo que se sabe también a través de estadísticas la pandemia lo desafortunadamente afectó muchas relaciones de pareja de las públicas que supimos arturo peniche que el mismo lo reveló luego ya parece que se reconciliaron que están en proceso de reconciliación entonces igual y también les pasa no o sea lo mejor están viviendo este momento tan extremo que vive toda la humanidad donde nos estamos confrontando contra nuestros miedos contra nuestros propios demonios y de alguna manera yo pienso que puede ser que se arregle igual y si son 30 años producir de matrimonio no es cualquier cosa y sin y si depende de cuánto este amor no de cuánto daño se hayan hecho claro que tan que tan fuertes fueron esas palabras de cuánto amor y esa violencia verbal pero igual la pandemia nos ha puesto al límite nos ha puesto como en una rayita al borde de muchas cosas no yo tengo amigos que han tenido que recurrir ayuda de todo tipo entonces yo creo que es normal esto que está pasando nos está pasando algo que nunca imaginamos y por por lo tanto hay daños colaterales exacto mira un matrimonio ejemplar es el de alejo sánchez que nos dice saludan a mi esposa conchita de minatitlán veracruz saludos a mi esposa qué bonito estaba en muchacha italiana viene a casarse pregunta carmen cuadros pues estaban estaban muchas cosas de mi secretaria ahorita decían por aquí desde 1991 están juntos dice abdel de la rosa pues yo lo recuerdo más que todo en teatro en muchas obras no claro y en televisión pues en los ochentas en sí en mi secretaria en cosas de casados creo que telenovelas también y en telenovelas un actorazo la voz de la de la de la carcacha de cars ah él era la voz de la carcacha de la troquita es un grande es un grande grande y sobre todo últimamente pues en defendiendo al cavernícola no sí que es un gran monólogo la verdad que él inició luego por ahí estuvieron otros que la verdad pésimos sergio mayer hijo si no desde que de la gloria al infierno de césar bono a sergio mayer de la gloria al infierno literal si está como una distancia oye que hablando de la gloria y el infierno el fin de semana porque el tío netflix acaba de subir la película de gloria de la trevi de la trevi y les platicamos aquí exacto y entonces dije la voy a volver a ver yo la vi en el avión y dije la voy a volver a ver porque cuando uno vuelve a ver las cosas igual y le entiendes otras otras tantas ves el contexto igual lo que te gustó ahora ya no te gusta y viceversa por total lo que vuelvo a pensar la chapoy ahí también no así la chapoy está en todos lados también en el de pauleta de nuestra salía y en la de mickey en la de mickey no bueno debería también bueno total de que el gran error de esta película que lo sigo viendo es la cronología de los hechos o sea la cronología es un desastre se van pero o sea no no porque quieran pasar de un tiempo a otro sino porque como quieren compactarlo todo termina sin entenderse al 100 al 100 no o sea es como en qué momento negocio con 20 con tv azteca fue mucho después de su lanzamiento y aquí lo ponen al principio y entonces hay muchas cosas que cronológicamente no me no me no me laten luego vuelvo a ver que a aline hernández la pone como la peor no y también a karina ya por también la pone horrible la trata como trapo viejo barre con ella este definitivamente la escena más impactantes cuando muere la hija no y que entonces entran en shock todos y que entonces le reclaman para quien no la ha visto pues allí está el tío netflix tiene la película gloria que lo más rescatable pues es la actuación de sofía espinoza como gloria y también de el que interpreta sergio andrade no se enfocaron en buscar buenos para los buenos parecidos para los principales que gloria haz de cuenta que es gloria trevi mar y boquita también se igualita al y no se parece al y no se parece jimena roma no se parece aline pero pero mar y sergio y gloria los principales igualitos no está la película o sea es muy entretenida sale su paso por la cárcel no me acuerdo así claro sí claro se ve cómo le das el cuerpecito al a uno de los altos mandos para que le dé una noche con sergio a él le dice yo soy capaz de todo le dice yo soy capaz de todo porque tener una noche contigo le dijo bueno pues dame una noche con sergio a esto estuvo una noche con el sí que es un desembarazo que en la película ella va y le dice a sergio le dice pues vengo a decirte que estoy embarazada pero vengo a decirte que no es tuyo porque porque ella ahí es que está buena esta historia aguántenme en el guión porque está buena porque haz de cuenta que a ella le mandan de forma anónima a la cárcel una grabadora y unas fotos y le dice soy un reportero tú no me conoces pero aquí tomando las fotos donde liliana dice que votó el cuerpo de tu hija y entonces ella creía que le habían dado santa sepultura se dice no si ella pensaba que estaba en un cementerio y entonces le mandan las entrevistas las fotos donde la había tirado al río y todo eso sale en la película no me acuerdo la voy a volver a verla y entonces le dicen eso a gloria y ella entra en depresión y entre locura y entonces cuando va con sergio para vengor se le dice no es tuyo no es tu hijo y no era no claro que sí claro ángel gabriel es de sergio y entonces le dice no es tuyo y él se pone como loco y le dijo y te voy a dejar porque quiero que me extraditen y entonces le empieza a gritar no vas a volver a componer una canción en tu vida sin mí así le gritaba y como estaba en una silla de ruedas el sergio no se podía mover y no podía correr a confrontarla porque en silla de ruedas que tenía tenía una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama la dicen en la película pero no me acuerdo y está que está fuerte ya fuera de la película en entrevistas que dio después obviamente cuando salió de la cárcel ella ha confesado que el día que murió su amor por sergio andrade fue el día que se enteró de la muerte de su hija de cómo lo trataron y claro sí porque hace cuenta o sea están todos la muerte de la niña surge cuando están todos en un cuarto no sí están preparando a karina ya por para que venga a méxico entonces cada uno de ellos le hace una pregunta oye karina y qué apenas de tus papás entonces ella opina no pues mis papás están equivocando que no sé qué y entonces tardan mucho en esta en esta en esta cuestión de aleccionarla y entonces gloria vaya cuesta la niña para que no hicieran ruido a los niños los tapaban mucho para que había muchos niños eran muchos chamacos entonces era como por qué no paran de llorar 500 chamacos en el edificio no sí y entonces muestran cómo se va karina enojada a la habitación y posteriormente marie le entrega el cuerpo como sugiéndola y el cuerpo ya sin vida de de a nadal hay y entonces gloria entra en shock pero ya culpa a karina ya por gloria aparece a través de la película porque es una película que ella autorizó luego se rajó pero ya autorizó pero después dijo si está bien exacto según lo que ella dice gloria trevi para ella karina ya por asfixió a la niña enojada enojada por lo que acaba de pasar y ella fue quien la mató y después la sedaron y entonces cuando la sedaron desaparecieron el cuerpo y le dijeron está en un cementerio pero no estuvo en un cementerio un río la dejaron ya no el regueiro aventó el cuerpo en río entonces imagínense lo que viene la serie yo pienso que lo que viene la serie de gloria que se prepara va a ser algo súper fuerte y mediático yo creo que mucho más de lo que hemos hablado de la de luis miguel cada capítulo va a ser un uso así un golpe al alma lo que no me gusta es donde la van a hacer como que no porque pues porque la porque le tapan muchas cosas le censuran muchas cosas la van a hacer en televisión ya viste lo que pasó con la de joan con la de con la de silvia con el man no sé si lo hubieran hecho en netflix como la de luis miguel esto se va a poner muy duro se va a poner muy fuerte y lo que está por venir con esa serie créanme que yo pienso que va a ser una bomba mediática de la que no vamos a parar de hablar les guste o no gloria trevi no vamos a parar de hablar de su serie ya lo verán